Entonces ahí si lo quieras ser empajado sería Claudia. ¿Me escuchan? Se me fue el Inter acá y ni estaba bebiendo fuerte, pero ya ven cómo es. Ya iban a retomar alguno de las buenas, dijeron por ahí, Joana o no sé, por ahí. Miren que este se me borró el ejemplo que tenía, ya ven, ok, vamos a ver qué nos habíamos quedado en pasado, verdad, en el pasado, si de la última oración o de una oración. Claudia. Ok, entonces, ahora acá, lo que dice es que Claudia cocinó carne de cerdo en lunch, o at lunch, lo vamos a poner, at lunch, verdad, ok, ahora cómo la puedo convertir yo en voz pasiva. ¿Qué dice que nunca puede faltar en la voz pasiva? Entonces, y como la oración está en pasado, simple pas, ¿cuál es el pasado del verbo tuve? I beat what. Pas, pas. ¿Así? Yes. Teacher, no se ve su pantalla. No se ve. Sí, se mira. Sí, se ve. Sí, se ve. Es la tuya, Ángel. ¿Qué eres? Sí, güero. Abuela mía. Ok, trate de reiniciar nuevamente, tal vez le aparece. Te descargó el fero. No es güero ahí. Teacher. ¿Por qué güero? O sea que, o sea que esto del Passive Voice también es para todos los tiempos. Ok, ya, ya le contesto, Iván, ya le contesto, pero ya me grabé la pregunta. It was. Ok, me decía William. Sí, teacher, que si no es güero, porque es eso de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es? Ajá. ¿Cuál es? The beef. ¿Verdad? The beef. A singular thing. Third person, ¿verdad? Ok. ¿Cuál utilizamos para third person? Was or where? Where, teacher. Where, are you sure? Was. 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 Mm. I remember. Ok, was, ¿verdad? The was. He, she, and it. Was. Ajá. Ahora, la pregunta que me hacía Giovanna es que si el Passive Voice es para todos los tiempos. Sí, para todos los tiempos. Ahorita se los he explicado en presente y pasado porque es lo único que hemos visto. Cuando ya veíamos el pasado perfecto, el pasado, el futuro perfecto, el presente perfecto, etc. Ahí vamos a ir agregándole más todavía al Passive. ¿Verdad? Pero por ejemplo, dice ahorita The beef was. Y luego, ¿qué dice? Que el verbo tiene que ir en cómo. En el pasado. ¿Pasado qué? Participio. It's cooking. The beef was cooking. Cooking, ¿así? No. Cooking. Cooking. Cooked. 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 ¿Y si podemos usar dos verbos? Acá sí. En el pasivo. Pero quiero que les quede claro. En Passive Voice. ¿Verdad? Porque estamos hablando de Passive Voice. En Passive Voice sí pueden utilizar así. Was cooked by lunch. Ajá. Porque este no es, este verbo no está en pasado simple, sino que está en pasado. Participio. En pasado participio. En pasado pasado. En pasado pasado. Ya lo he pasado. Pasado. Ok. En pasado participio, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que no nos vayamos a confundir. Esto es. El verbo es porque es pasado participio este verbo. Aunque aquí se escribe lo mismo porque se convierte en un qué? Regular verb, ¿verdad? Porque nunca cambia su forma. Va siempre con ED. En pasado simple y en pasado participio. Los verbos irregulares son los que cambian en el pasado simple y en el pasado participio. Ajá. Ajá. Lo que está realista. Ajá. Y aquí le ponemos el lunch. ¿Verdad? Ok. ¿Estamos claros aquí con esto? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan? Ok. Vamos a ver. Nos quedamos en qué? En la número 3, ¿verdad? 4. Número 4. Número 4. Ya habíamos hecho la número 4. Pasé. Ahí vamos. No, no la habíamos hecho. Hacerla iba más. Ok, llegamos. Supervisor. Voy a hacer que se me vaya el internet y ahí sí, terminemos. Sí. Supervisor. ¿Ese supervisor? ¿Ese supervisor? ¿Ese supervisor? ¿Ese supervisor? ¿Ese? 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 Ah, vaya. Te lleva 10. Está bien. Está bien. Supervisor. Ajá. ¿Ese? 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 ¿Ese supervisor? ¿Ese supervisor? ¿Ese seiner car? ¿Ese? ¿Ese różne más? ¿Así? Sí Sí Excelente ¿Lo aprendió? Ya ven que me están enseñando Yo solo soy el secretario Ok Vamos con la siguiente, número 5 Business is incorrect ¿Por qué es incorrecto? They were incorrect Y va que nada, nada que me dicen los demás ¿Qué le falta? S S S Ok, very nice Siguiente Did my co-workers Did my co-workers Did my workmates Workmates Did my Didn't No, no, no Aquí es afirmativa My workmates No, porque no No es pregunta No es pregunta No es pregunta Ah, bueno Yo solo estoy digitando Lo que ustedes me dicen Sí Sí My workmates My workmates Didn't 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 At network Ah, no Didn't network No, didn't the network Didn't Okay, my Workmates Workmates Didn't The network The network The network The network At convention At convention Punto Punto Ah, no No, no Así, ¿verdad? Yes Didn't 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 At the convention Didn't The network At the convention Oh, network At the convention Ah, ah, ah Ah, ah Didn't network At The convention The convention The convention Si Yes Okay Así, sí, es una mejor Verdad My workmates Didn't network At the convention Okay Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Yeah Yes So, so So, so No, no No clear Okay Pero ya Mejor Es suficiente Voy a, voy acá Okay Okay Vamos a empezar a una, vamos a entrar a una parte de Un poquito de resumen Terminamos acá, ¿verdad? Sí Bien Vamos acá a hacerlo Okay, ¿qué es lo que hemos visto durante las dos semanas? Active voice Active voice Past voice Past voice Okay, ¿hemos visto? Good morning Active voice Passive voice And past voice Active voice Simple past Simple past Past puis Department 말씀 infrastructure collisions If part Infinity Continuous Power Entonces, ¿cómo era la cosa? Sí, también, infinito verb. No, era verb. Proposición, preposición aster, ing. Así era, ¿eh? Ing, preposición de tiempo, ¿verdad? Sí, infinitivo. Infinitivo. ¿Qué más? Irregular verbs. Irregular verbs. Simple present tense. Simple present. Irregular verbs. Irregular verbs. ¿Ok? ¿Solo hacemos visto? Aquí la tenemos. Verb with ing, after preposition. Of times, of place or time. Hay algunos, hay algunos de sus compañeros que hoy no los he escuchado en toda la clase. Impresión. Vamos a ver qué les ha pasado. A los. Tan tristes. Tan tristes. No, no, tristes. Feliz, feliz deberían de estar porque hoy es Friday, ¿verdad? Mañana me van a ser dormidos. Y el cuerpo lo sabe. I don't get work. Ya durmiaron. A mí es que no me alegra el viernes porque igual me toca trabajar sábado todo el día. Entonces, para mí es Saturday and nobody knows. No Friday. Ajá. Ok. Ok. Entonces, el active voice y el passive voice ya lo explicamos, ¿verdad? Ahora, con el simple past, lo que les pido que recordemos es que si vamos a utilizar el was y si vamos a utilizar el were, no llevamos verbo después. No llevamos verbo. No llevamos verbo. Diferente en la voz pasiva. Que ya les expliqué por qué. Porque el verbo no va en pasado simple, sino que va en pasado. Participio. En el simple past, el verbo va en pasado. Y hay dos tipos de verbos. Los regulares, que no cambia su forma. Que todo el tiempo van con ed, 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 ed. Sea pasado simple o sea pasado participio. Y tenemos los verbos irregulares. Que los verbos irregulares son aquellos que tienen una forma como pasado simple y otra forma como pasado participio. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso tenemos que recordar. Hola. ¿No hay una clave para identificar un verbo si es regular o irregular? En lo que son los regulares es difícil. Usted lo va a identificar a través de la oración. Si es irregular, usted sí lo va a identificar porque su forma de pasado participio es única. Y de pasado simple es otra. Entonces, ahí sí hay cómo identificarlo. Los verbos irregulares sí se pueden identificar porque el pasado simple es uno y el pasado participio es otro. Pero la clave es memorizarnos cómo va. Luego, tenemos los verbos irregulares. After prepositions of time or place. ¿Verdad? Por ejemplo, ayer rato hicimos una que decía inchered off. ¿Se recuerdan, verdad? Yes. Entonces, las prepositions son of... ¿Cuál otra dijimos que eran? On. On. At. At. For. In. For. In. About. About. ¿Verdad? Entonces, estas son las preposiciones, pero estas no van solas, sino que significa que tienen algo que las acompañe. Por ejemplo, inchered off. ¿Verdad? Ahora, yo hago una oración, por ejemplo, y digo... I... O puede ser que sea... Laura... 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 is in turn of taking the students to school ahora acá tengo el of como acá tengo un verbo porque aquí si tengo un verbo entonces el verbo va en que? en ing lo que digo laura está encargada de los estudiantes en la escuela at school perdón aquí es at school entonces de llevar los niños a la escuela ella está encargada entonces pero el verbo va en ing diferente si yo digo is in turn of voy a hacer un espacio aquí no voy a anotarlo laura is in turn of the accountant se me borro acá accountant staff dice laura está encargada del área de contabilidad content pero acá es no este no es verbo no es verbo por eso no va en ing pero también se puede utilizar entonces lo que ustedes tienen que identificar primero es si lleva verbo si lleva verbo y lo mismo va con todos los demás verdad hay algunos que vaya les explique algunas formas cómo van entonces ustedes van a identificar a través si después de esto va un verbo si después de forma un verbo va con ing si después de in va un verbo va con ing Si después de at va un verbo Va con ing Si después de on va un verbo Va con ing Si después de about va un verbo Va con ing Pero antes de la preposición Lleva algo que le complemente ¿Verdad? Ok Y luego los infinitives De los infinitives Recordemos que estamos hablando Que los infinitivos Sien los que llevan el tú Blas El base form ¿Para qué dijimos que utilizábamos esto? Give reasons To give reasons ¿Verdad? To give reasons Por ejemplo I got to the gym To work out ¿Verdad? I got to the gym to work out Entonces yo estoy dando una razón ¿A qué voy al gym? ¿Verdad? Y todas Y también quiero que recordemos Que estas las podemos utilizar En pasado Y en presente también Las ambas Los verbos con ing After preposition Y los El to last infinitive To give Miren Y aquí tiene el verbo En su base normal ¿Verdad? Los infinitives Se usan En pasado Y en presente Sí Claro En pasado Y en presente Dependiendo la oración Que viene antes De utilizar El infinitive ¿Verdad? Porque el infinitive Siempre va a ir To give Lo que va a ir en pasado Es lo que viene anteriormente Y luego Lo mismo pasa Con los ing ¿Verdad? Porque también se da Una reason También se da Una explicación Nada más que Utilizando Una preposition Y luego los verbos ing ¿Ok? Y luego Con el simple present Ya les expliqué Los irregular verbs Y los regular verbs ¿Verdad? Ahora Con el simple present tense Recordemos Que al igual que En el pasado simple Solamente va La modificación De los verbos En la oración afirmativa ¿Verdad? Porque no hay La verdad es Si es La persona La tercera persona En el presente simple En simple present ¿Verdad? Porque no llevamos auxiliar En la pregunta El verbo va normal Porque el auxiliar Hace La función Dependiendo del sujeto Que ustedes utilicen ¿Verdad? Para tercera persona Es el das ¿Verdad? Y para las demás Es el do Ok Luego En la negativa Tampoco lleva La alteración El verbo ¿Por qué? Porque llevamos El auxiliar El auxiliar Y el not ¿Verdad? El auxiliar Y el not Ok Luego Lo mismo En el pasado simple Solamente En la oración Afirmativa Es que los verbos Sufren la modificación Del ED O si son Irregular La forma base Del irregular ¿Verdad? Pero En la pregunta No sufre modificación ¿Por qué? Que ya lleva El auxiliar ¿Y cuál es el auxiliar Del simple past? Did Did Perfecto Entonces por eso No sufre modificación Porque ya llevamos El did Y el verbo Y el verbo Va en su base Normal Va en presente Ya en la afirmativa Así se convierte ¿Verdad? Al pasado simple Y en el negativo Igual No lleva alteración Porque va ¿Verdad? Con el auxiliar Didn't Ahora Si yo quiero contestar De una forma corta Si yo quiero contestar De una forma corta Al pasado simple ¿Cómo diría? Para contestar afirmativo Yes I did Yes I did ¿Verdad? Y dependiendo del sujeto Si fuera they Yes they did ¿Verdad? Si fuera we Yes we did We did Y si fuera you Yes you did Si fuera negativo No 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 Didn't No we didn't ¿Verdad? No we didn't No we didn't Esa es la forma Corta ¿Verdad? Yes 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 it is Ok Very nice Ok ¿Hay alguna pregunta? No 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 Ok Oye si está claro ¿Verdad? Como el agua Hace el guate Como el chupo Claro Claro Ok Clarito Clarito Ok Les voy a pedir entonces Recordarles que los que no lo han terminado Que por favor lo hagan ahorita Porque yo sinceramente Mañana no puedo hacer algo Respecto porque yo salgo de acá Cinco y media para el trabajo Y regreso ya noche Yo tengo que entregar esto a las ocho de la mañana Entonces yo hago todo en sistema Ese es el apoyo que les pido ¿Verdad? Que hagamos las tareas Y la mid-turn today Para yo dejar todo en sistema De sus notas Y por favor El que lo vaya haciendo Me confirme en el grupo Teacher Done ¿Verdad? It's done It's done Ok Le voy a dar hasta las doce Por mucho ¿Verdad? Para que lo hagan Y ya si uno se me queda Pero por favor en el grupo Confírmeme Teacher It's done ¿Verdad? El pasado participio del do Se escribe done It's done Significa está hecho ¿Verdad? Me ponen teacher It's done Para yo saber que ya lo hicieron Ya lo hicieron Y yo empezar A pasar sus notas Tanto de la homework Como de El mid-turn El mid-turn Is the Finished work Ese es el de De la section two El mid-turn No es el final exam Por eso se llama Mid-turn ¿Verdad? Examen medio Medio Ah, ok 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 Excelente Ok Se me va a quedar conmigo ahora Ángel Alexander Guardado Ángel Teacher Yes Ok, teacher But I don't remember It's done Se le voy a enviar un mensaje Ahorita al chat Teacher Teacher Voz pasiva Voz pasiva Ok Ah, perdón Ahí se me fue el it Solo quiten el it It's done Es voz pasiva It's done Teacher Is done Teacher Is done Recordemos que estamos hablando de voz pasiva Está hecho Ok Ah, voy a tomar asistencia As soon as you listen to your name Please tell me present Ana Daisy Fuentes Villegas Present Ok Ana Marisol Mendoza Pineda Present Ok Ángel Alexander Guardado Navarrete Presentation Ok Carlos Roberto García Ramírez Presentation Ok Carolina Yamilet Hernández Landa Verde Presentation Ok Claudia Guadalupe Arias de Gómez Presentation Excellent Claudia Ivette Semayoa Castro Edwin Eliseo Arellana Vivas Presentation Ok Gilda Xiomara Soriano López Presentation Ok Heriberto Antonio Alas Menjibar Irma de Los Ángeles Flores Guevara Presentation Ok Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes Present Teacher Ok Juan Osmel Vizcarra Jaime Present Teacher Excellent Karina Melissa Estrada Aldana Ok Mayra Roxana Hernández Flores Present Teacher Ok Miguel Ángel Domínguez Santos Present Present Ok Nelson Iván Alfaro Flores Present Ok Olga Marlene Gómez Ríos Present Teacher Excellent Silvia Zuleima Rodríguez de González Present Teacher Ok Brenda Iris Escamilla Pérez Iris Elizabeth Salazar de Flores Present Ok Zenaida América Dominguez Asensio Present Present Teacher Ok Y William Mauricio González García Present Teacher Ok Very nice Ok Everybody Enjoy your weekend And please Enjoy on Sunday Because the select is going to win to Mexico Ok El domingo Le ganamos a Mexico Yes Yes Se vale soñar Exacto Me llores el positivismo Hey Nunca habíamos ganado dos partidos de Copa Oro Nunca habíamos estado en primer lugar en algo Hay que apoyarlo local Yes Como no en violencia e inseguridad Yes Ok 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 See you Have a nice night See you Good night 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 Hola Johanna No me mencionó Ah Lo mencioné Híjole Let me see Johanna Ah pues fíjense que solo le Le puse La asistencia Y no la mencioné No vale Ok 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 Ángel Hola Tichón ¿Cómo está? ¿Todo bien? Algo engripado Pero ahí estamos Todos estamos así Creo que hay varios Sí Hay bastantes Ok Let me see Solo déjenme enviar un mensaje Porque necesito que Brenda y Olga Se desconecten Ok 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 no sé Ya se descargó Olga Ok Ah Tiene alguna La oportunidad usted ahorita De hacer preguntas Referente a los temas Que hemos estado viendo Por si usted Hay algún específico Que Que Sí Como la verdad Es que he estado En alguna Solo medio Yendo Porque me ha tocado Un poco Seguido Trabajar de noche En estos días A veces he estado ahí Como que por ratitos Así que Como que uno Se le complica Revisar la clase De un día antes A veces Debería de Pero A veces no lo hace Cabal Allí deberías de reforzarte Y no lo haces Sí 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 Correcto Correcto Pero Si quiere podemos Este Usted Dígame Cuáles Para yo poder Empezar a explicarle ¿Verdad? Sí Si quiere Este En este En este último Que estuvimos Trabajando Del Dido Este último En este último Que estuvimos llenando Como que el orden Aquí Como que se me complica Algo Miren Esta que estuvimos Haciendo De esta Business card Supervisor Did the change Ajá El De El 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 uso del Sobre todo Es aquí ¿Verdad? Sí vaya El El uso del Acá lo tenemos Lo tenemos Exclusivamente Para hablar Sobre temas En pasado ¿Verdad? Entonces Cuando nosotros Utilizamos Esto para pasado Nos referimos Para Poder Hablar Sobre algo Que ya pasó Entonces Eh Voy a compartir Acá Por ejemplo Nosotros utilizamos El pasado Para hablar Sobre algo Hola Por ejemplo Aquí en la última oración Dice I didn't The The networking Workmates Conversion Aquí Este Comenzar La ¿Por qué Con Con Mi Y no Con Diden Acá Es así Porque Se está Utilizando Lo que es Una oración Negativa Entonces En la última Ajá En esta última Did Va al inicio Cuando Eh La convertimos En 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 Pregunta Por ejemplo Acá Es negativa Entonces Lo que Tenemos que Buscar Es la Estructura Donde Va Primero El Subject El Verb Ah Como Es negativo El Did Blast Not Blast Verb Blast The Complement Así ¿Verdad? Sí Entonces Acá Si nosotros Agarramos Esto Vamos a poner Aquí un lado ¿Cuál Sería Acá El El Sujeto El My Workmates ¿Verdad? Es Compañero de Trabajo My Workmates Entonces Esto Sería No me Oye Ticha Sí Le Escucho ¿Usted Me Escucha? Sí Sí Como Que Se Va Un Poco La Sonida La Señal Sí Se Va Un Poco La Señal Entonces Cuando decimos My Workmates My Workmates Se Convierte En Ellos Entonces Luego Después De Eso Buscamos El El Negativo Que Sería El Didn't El Didn't Did Blast Not Ya Contractado My Workmates Didn't Y luego Buscamos El Verbo Worker Network 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 Ventas At The Convention Entonces Perdón Lo que nosotros Tenemos que Buscar es El sujeto Memorizar Memorizarnos Esta Estructura Para La Negativa Pero El Pero Aquí La Oración Empezó Con Didn't La Estructura O No 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 Empezó Con Sujeto Empezó Con My Yes My Workmates Empezó Con My Workmates Didn't My Workmates My Workmates My Workmates Didn't 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 At The Convention Ajá Pero Lo que Lo quiere Decir Es que Empezó Con El No Empezó Con El Did Empezó Con El My ¿Verdad? Sí Porque Es Negativo Cuando Es Pregunta Si Empieza Con El Did Pero Como Esta No Es Pregunta Cuando No Es Negativa No Es Cuando Es Pregunta O sea Como Sea Siempre Va Al Inicio El Did Vaya Por Ejemplo Acá Mire Acá Es Pregunta Aquí Está El Signo Did You Attend To A Seminar Last Month Did You Ahí Sí Porque Estamos Hablando En La Pregunta Did You Attend To A Seminar Last Month Siempre Siempre Que Sea Pregunta Va Empezar Con El Did Siempre Que Sea Pregunta Va Empezar Con El Did Ahí Sí Ok Y Cuando No Es Pregunta Ni Negativa Es Afirmativa Entonces Ahí Inicia Con El Sujeto ¿Verdad? Por ejemplo Si queremos contestar Esta Primera Did You Attend To A Seminar Last Month Usted La Contesta Afirmativa Yes I Y Luego El Verbo En Pasado Attended To A Seminar Last Month Entonces Cuando Ya Aquí Todos Los Verbo Van En Pasado ¿Verdad? Sí Cuando Es Afirmativo Así Sí Cuando Es Afirmativo Sí Va En Pasado Pero Cuando Es En Pregunta Y En Negativa No Porque El Auxiliar Hace Ese 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 El Was No El Was Y El Was Es El Pasado Del Verbo To Be Pero El Did Es El Pasado Como El Simple Present Del Do All Dos Me Estoy Confundiendo Ok Estamos Ahí ¿Verdad? Estamos Ahí Dicho Ok See you On Monday See you Tomorrow Ok Ahí Termina La Tarea Y El Examen Hoy Sí Sí Se Lo Mando Más Noche Ok Thank You Vemos Feliz Noche Happy Night Ok Good Night